Regresar al primer amor Reencontrarme con tu palabra Alimentarme con tu pasión Gracias por la vida y tu perdón Te debo todo y nada, estoy sin ti Anhelo verte, gran yo soy El cielo se abre Recibo lo que tienes para mí Hoy cambias mi vida Nueva criatura soy El cielo se abre Recibo lo que tienes para mí Hoy cambias mi vida Nueva criatura soy Regresar al primer amor Reencontrarme con tu palabra Alimentarme con tu pasión Reencontrarme con tu pasión Reencontrarme con tu pasión